En este tutorial aprenderemos cómo controlar dos motores DC, con ello nosotros elegiremos si queremos que avance, retroceda, gire a la derecha, a la izquierda o se detenga. Intro Antes de comenzar con la programación vamos a ver la simulación para entender mejor el L293D. Y como pueden ver este circuito integrado consta de 16 pines, podemos encontrar que tiene dos pines llamados EN1 y EN2, los cuales quieren decir que son el Enable1 y Enable2. Estos se encargan de habilitar y deshabilitar los módulos para nosotros poder mover en este caso o controlar los motores de SEM. Si nosotros le damos play a la simulación podemos ver que siempre el Enable2 y el Enable1 están encendidos. Lo que pasa es que esto lo voy a cambiar, eliminar y le vamos a poner estos dos a tierra. Cría, esto de acá, esto de acá. Si se dan cuenta están deshabilitados, así yo cambio el sentido. Pues no, no hacen nada, siguen deshabilitados y no pueden moverlos. Es por eso que es necesario siempre colocar el Enable en 1, ya que con esto vamos a poder controlar el giro que nosotros quisiéramos de este motor. Si seguimos viendo cada módulo, vamos a decirle módulo a esta parte de aquí y a esta parte de acá. Por ejemplo, acá se encuentra la entrada IN1 y IN2, son las entradas 1 y 2. Si se dan cuenta el motor gira hacia el sentido de la derecha, cuando está en 1 y acá 0, digamos. Si pasas y ya se lo apago, si están iguales, o sea 0, 0, el motor se detiene. Si es igual a 1, 1, de igual manera el motor se va a detener. Es necesario que las dos entradas sean diferentes, 1, 0 o 0, 1. Además de eso, se puede mover acá en el pin número 8. He colocado una batería de 9 voltios que va a permitir dar la corriente necesaria para los dos motores. Cada salida da 600 mAh, suficientes para mover estos motores. Ahora sí, vamos con la programación. Para eso hemos abierto el MPLAB X, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a File, New Project. Acá lo dejamos tal y como está, Siguiente. Vamos a elegir el PIC16F84A. Siguiente. El PIC3. Siguiente. Y donde dice MPAssembler. Elegimos la carpeta donde queremos que se guarde. Y le colocamos un nombre, para eso voy a poner motor de finalizar. Ya tenemos el proyecto creado. Vamos a donde dice SORFILES. Clic derecho. New. Y donde dice PICC General.Assembler. Ponemos programa principal. Nos sale todo este archivo. Control A. Seleccionamos todo y lo borramos. Acá he colocado una pequeña descripción. Lo que vamos a hacer es controlar dos motores DC. Con el L293D. Los motores pueden avanzar, retroceder, girar a la izquierda y a la derecha o detenerse. Para eso primero vamos a hacer la configuración. Vamos a ir a Window. PIC Memory View. Donde dice Configuration Bits. Aquí vamos a elegir el XT porque usamos un cristal de 4 MHz. Un Washed Dog. Apagado, apagado, ahora ahí está medio encendido y todo lo generamos y tenemos esto de acá. Coloco de acá. Pero en vez de esto voy a colocar otro el LIS. P igual a 16. 184A. Y acá voy a colocar el include. 16.184A.INC. Listo. Ya tenemos la configuración del microcontrolador. Y hemos incluido la librería también. Aquí nosotros vamos a declarar tres pulsadores. Uno que va a detener todo. No se va a mover para nada. Y los otros que va a ser un juego con los cuales vamos a poder avanzar, retroceder. Simular que estamos girando a la izquierda. Y el otro a la derecha. Coloco Define. Coloco Stop. Es igual al cuerpo A. El 3. Acabo de colocar Define. Motor 1. Por A. Coma 0. Eka Define. Motor 2. Mura. Mua. Acabamos de definir cuáles son los nombres de cada entrada. En este caso el puerto A3 va a ser igual al Stop. Puerto A0 va a ser igual al Motor 1. Y Puerto A1 igual al Motor 2. ¿Cuál va a ser el juego que vamos a hacer con estos Motor 1 y Motor 2? Es el siguiente. Primero vamos a preguntar si Stop es igual a 1. Si es igual a 1 los módulos van a ser habilitados. Si es igual a 0 los módulos vamos a deshabilitarlo y por lo tanto no se va a mover por nada. Si está habilitado el Motor 1 y el Motor 2 van a ser el siguiente juego. Si el Motor 1 y el Motor 2 son igual a 1 a 1 van a ir hacia adelante. O sea van a girar hacia el mismo sentido. Si son 0 a 0 van a girar en el sentido contrario. Si es por ejemplo 0 a 1 quiere decir que va a ir a la izquierda. Entonces el Motor 1 se va a apagar y el Motor 2 va a encender. Lo que va a... O sea mejor dicho va a avanzar como si estuviera yendo hacia la izquierda. De igual manera en el 1 0 que va a ser la derecha. El Motor 2 se apaga y el Motor 1 enciende como girando a la derecha. Luego de eso puesto que RB0 va a ser igual al Enable 1 y RB7 igual al Enable 2. También RB2 y RB3 son las entradas que van a controlar el giro del motor. Y RB4 y RB5 son las entradas que van a controlar también el giro del Motor 2. El Enable tenemos acá que es RB0. El Enable 2 es RB7. La entrada 1 va a ser RB3. Y la entrada 2 es RB2. Y acá tenemos que el Enable 3 va a ser igual a RB4. Y RB5 igual a Entrada 4. Ahora comencemos con la programación. Para eso vamos a poner que va a comenzar desde la dirección 0. Luego de eso voy a colocar un inicio. Planar BSF. Status RB0. Y acabo de declarar los pulsadores en este caso que es el Stop. El Motor 1 y también el Motor 2 como entradas. Falta declarar el puerto B. Todo esto como salida. Salida. Y estos de acá van a ser Entradas. Una vez configurado vamos a ir en el Status. RPCF. Acabamos a poner Start. Para que aquí es donde va a comenzar el programa. Y lo primero que vamos a hacer es preguntar si el Stop está en 1 o en 0. Por eso voy a colocar BTF SS Stop. Si es igual a 1. Aquí lo voy a colocar. Stop. Es igual a 1 o como pregunta mejor dicho. Lo que va a hacer es lo siguiente. Va a saltar hasta acá. Donde vamos a hacer las preguntas del motor. Pero. Si no. Vamos a ir a detener. Eso quiere decir que esto. Es igual a 0. Pero si no. Vamos a aprender a afrontar. Por el motor 1. El motor 1. Es igual a 0. Si es igual a 0. Vamos a afrontar por el siguiente motor. De arriba. Coloco. F es el motor 2. Y acá pregunto si el motor 2. Es igual a 0. Si motor 1 es 0. Y motor 2. En este caso es 0. Voy a ir acá. En este caso retroceso. O atrás. Lo mismo. Porque acá motor 1. Y motor 2. Es igual a 0. Pero si no. Si cada motor 2 es igual a 1. Quiere decir que va a ir a la izquierda. Colocamos a la izquierda acá. Quiere decir que motor 1. Es igual a 0. Pero motor 2. Es igual a 1. Perfecto. Y aquí que vas a hacer. Pues si acá. Si el motor 1. Vamos a hacer otro juego. Vamos a ir a gotu. Dirección. Checa el motor 1. Es igual a 1. Vamos a hacer primero el dirección. En este caso. Solamente vamos a preguntar. Por motor 2. Si es 1 o 0. PTF SS. SS. Motor 2. Otra vez colocamos acá. Motor 2. Es igual a 0. Si es igual a 0. Quiere decir. Que no es 1. Obviamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. Si es igual a 0. Esto sería derecha. Ya que es motor 1. Igual a 1. Y motor 2. Igual a 0. En este caso. Si esto sería que motor 1. Es igual a 1. Y motor 2. Es igual a 1. Pues sería para que avance. Pero no nos irá el gotu avanzo. Si no de frente. Vamos a poner. Move LW. Vamos a colocar acá. B1001. 1001. Y con esto. Nosotros lo que estamos haciendo. Es habilitar. Primero. RB7. En el comentario. RB7. Ahora si. Desde RB7. Hasta RB0. Nos estamos habilitando. Los dos. Los dos módulos. Que habíamos dicho. Y estamos diciendo. Que tengan el mismo sentido. Del giro. Los dos. Luego de eso. Lo más lógico. Acá sería. Que. Bloquemos. Move WF por B. Y luego de eso. Gotu. Start. Otra vez. El finito. Aquí ya está. Pero todavía nos falta. Otra cosa más. Y es ponerlo del detener. Por ejemplo. Vamos a colocar ahora. Detener. Detener. Sacar. Seca quiere decir. Que voy a colocar. W a 0. Y vamos a ir a Gotu. Y tendríamos que ponerle nombre. Salida. A ver. Que venga de frente acá. Los datos de W. Los mande al puerto B. Y lo pague todo. Víctor. Todo eso va a poner acá. Alta izquierda y derecha. Izquierda. Sería. Move. LW. B. 1. 1. 0. 0. 1. Para que uno avance. Y el otro se queda. En 0. 0. 1. Y Gotu. Salida. Copiar este. Por ser igual. Al de la derecha. Pero en este caso. En vez de esto. Clicar acá 1. Clicar 1. Clicar 1. Clicar 1. Clicar 1. Solo faltaría el de atrás. En este caso. Coloco. Así atrás. Acá vamos a copiar este. Que es para adelante. Pero el de atrás va a ser el siguiente. Va a cambiar. 1. 0. Y acá también 1. 0. 1. Así es como sería el de atrás. Y Gotu. Salida. Hasta acá ya hemos acabado con el programa. Solo nos falta colocar un IN. Y vamos a revisarlo nuevamente. En principio. Esto lo voy a colocar después de esto. Creo que sería mejor. Acá lo modifique. No era PIC. Era P16. A ver. Vamos a estar declarando los pulsadores. Le iniciamos. Colocamos y configuramos las entradas y salidas. Luego de eso preguntamos si está apagado. Si está mejor dicho en 1. Está en 1. Vamos a saltar acá. Si no vamos a ir a detener. Donde va a colocar todo en 0. Y va a ir hasta salida. Donde va a apagar todo. Está bien. Y si está en 1. Va a saltar hasta motor 1. Motor 1 es igual a 0. Si es igual a 0. Vamos a correr hasta el siguiente. Si el motor es igual a 0. Si es igual. Más 0. Vamos a ir hasta atrás. Se van a retroceder los dos. Y este sería lo que va a salir. Luego vamos a ir a salida. Y vamos a mostrar eso. Que pasa si es 1. Y si esto es 1. Va a ir a su otro dirección. Que sería esto. Donde. Si esto es 1 es 0. No. Acá está mal. Debe ser. Si este es igual a 1. Claro. Si este es igual a 1. Va a saltar acá. Y esto lo que va a hacer. Avanzar. Pero este si no. Va a la derecha. Recordamos. Volvemos aquí. Y ya. ¿Qué pasaría si es 0? Pues va a saltar acá. Dependiendo de esto. Si es 1. Va a ir a la izquierda. Que va a copiar este. Y va a ir a salida. Y se muestra. Vamos a compilar este problema. Perfecto. Sin ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es hacer una prueba en el protoboard. Perdón. En proteus. Ya tengo mi proteus. Ya está cargado el programa. Y lo que voy a hacer es play nada más. Y los dos comienzan a avanzar. Ya que está en 1 a 1. Este es el que se va a detener todo. Efectivamente se detuvo. Y vamos. Ahora. ¿Qué pasa si este le pongo en 0? Simplemente da 1 a la izquierda. Le pongo otro. A la derecha. Pago los dos. Hacia atrás. Y está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo en la vida real. Que es lo más importante. Listo. Aquí tenemos grabado el programa. Lo único que falta es la batería de 9 voltios. Que va a alimentar el pin número 8. Voy a conectar la batería de acá al negativo. Y si pueden escuchar. Comienzan los dos a girar. Vamos a detenerlo. Se aceleró a 3. Y se detienen. Como podéis ver. Cuando suelto avanza en los dos. Ahora si yo muevo el de acá. Giro a 1. Y muevo el de acá. Miren el otro. Si presionan los dos. Pueden ver. Hay un giro para acá. Los dos saltan. En el sentido contrario. Y listo. Nuestro programa funciona correctamente. Podemos mover los dos motores DC. Con la batería de 9 voltios. Y con nuestro PIC 16 F84A. Eso es todo por el tutorial. Si te gustó dale like. Compártelo y suscríbete. Chau chau.